Bueno, hermanas, otra vez, hermanas, bienvenidas sean todas, buenas noches a cada una de ustedes, a las hermanas que están aquí en esta plataforma, hermanas, bienvenidas a nuestras hermanas y amigas que nos ven por Facebook, hermanas, también sean bienvenidas, siéntanse cómodas, hermanas, disfruten el momento de estar aquí juntas, de estar reunidas. Entonces, hermanas, todo este mes de julio se me dio la oportunidad, hermanas, de estar aquí con ustedes y la verdad fue algo para mí de mucho gozo, de mucha satisfacción, pero no les voy a negar también de mucho nervio porque pues no se habla de cualquier cosa, se habla de la palabra de Dios y sí fue algo que sí me puso un poquito nerviosa, pero esperemos, hermanas, que esta no sea la última clase, que más adelante pueda volver a estar aquí con ustedes. El lunes pasado, hermanas, vimos el tema acerca de cuál es el significado de la vida. Y algunas de ustedes a lo mejor pudieron estar, otras a lo mejor no. Y voy a hacer un resumen, hermanas, de lo que vimos el lunes pasado. El lunes pasado, vimos acerca de que Salomón, una de las personas más sabias, él se hizo esta pregunta de cuál era el significado de la vida. Pero él quería analizar profundamente cuál era esa respuesta, sí, y vemos que hizo varias cosas que realmente él llegó a la conclusión de que todo era vanidad, sí. El primer punto que analizamos era de que todo era vanidad, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos realizar de tener algo económicamente o tener cosas o lo que sea, todo era vanidad. Pero no quiere decir que sea algo malo, o sea, es algo que podemos hacer, tenemos necesidades y es algo que hacemos para estar cómodos, para estar bien. No quiere decir que sea algo malo. Lo malo, hermanas, es hacerlo la prioridad. Allí es cuando entra lo malo de las cosas que nos rodean, el hacerlo prioridad y dejar a Dios a un lado. También como segundo punto, vemos que la verdadera felicidad proviene del provecho que le saquemos a las situaciones. A cada una de nosotras se nos dieron 24 horas, pero todo depende de cómo aprovechemos nuestro día, sí. Vimos también que hay situaciones que se nos presentan, que habla Salomón, es que para todo hay tiempo. Pero una de las cosas que analizamos allí, nos damos cuenta, mis hermanas, que no tenemos control de esas cosas, sí. Pero no porque no tengamos control de las cosas, no podemos manejarla. Dios nos ha regalado un día de muchas, de tanto cosas buenas como cosas malas. Pero así como nos ha dado o nos ha regalado ese día, también nos ha regalado esas herramientas para poder trabajar en eso, para poder sobrellevar las cosas que se nos presenten. Y eso fue una de las cosas que vimos que saca. La verdadera felicidad proviene del provecho que se le sacan a las situaciones. Sí, como tercer punto, vimos que la verdadera felicidad no es obra humana. Sí, nosotros no podemos fabricar con nuestras manos la felicidad. Esto es algo que Dios nos provee y nos la provee de la mejor manera, no como el mundo la da, que es pasajera. Él la da eternamente y para siempre, sí. Eso es lo que vimos el lunes pasado, mis hermanas, analizamos que el verdadero propósito de la vida es honrar y glorificar a nuestro Dios para algún día estar con nuestro Dios, ¿sí? Y el día de hoy, hermanas, vamos a analizar algo que va de la mano, ¿sí? El día de hoy vamos a analizar otra pregunta, que es cómo llegar a tener el propósito correcto de la vida. Es lo que vamos a analizar esta noche, mis hermanas, cómo llegar a tener el propósito correcto de la vida. Va de la mano, ¿sí? Allí en Eclesiastes, hermanas, vamos a seguir igual con Eclesiastes, es el libro que, si alguna de ustedes tiene la oportunidad de leerlo, viene cosas muy, muy importantes que nos hacen pensar, analizar mucho nuestra vida y el significado de ella. ¿Sí, hermanas, que lo puedan leer, lo pueden leer despacito. Vienen cosas muy, muy interesantes, muy importantes que podemos poner en nuestra vida, ¿sí? Allí en Eclesiastes, hermanas, en el capítulo 7 y capítulo 8, nos damos cuenta que no todos tenemos las mismas prioridades. Sí, hay unos que tienen, le digo, las prioridades del mundo, hay otros que tenemos las prioridades del estar con Dios, de seguir a Dios. No todos tenemos las mismas prioridades, ¿sí? Las prioridades que a lo mejor para unos son buenas, para otros no lo son, ¿sí? Y dejan, no acomodan correctamente lo que son las prioridades. Pablo, hermanas, y sus acompañantes allí en Tesalónica, cuando estaban ahí, muchas de las personas que estaban ahí en ese lugar, los acusaban de que querían enloquecer al mundo, que querían trastornar al mundo. Y realmente no era lo que quería ser Pablo. Pablo lo que quería era enderezar sus caminos, pero para, vuelvo a lo mismo, para lo que algunos era prioridad, para otros no lo era. La prioridad de Pablo era enderezar los caminos de las personas que estaban ahí, pero para ellos era como que es una locura, eso de nada es provechoso, los jugaban hasta locos, perdón. Pero para Pablo esa era su prioridad, ¿sí? No todos tenemos la prioridad ni el propósito correcto en nuestras vidas. Y vamos a analizar cómo poder encontrar ese propósito correcto de la vida, ¿sí? Como primer punto, mis hermanas, es ver las situaciones tal como realmente son, ¿sí? Ahí vayamos a Eclesiastes, hermanas, capítulo 7, versículo del 1 al 7. La hermana que lo tenga y me pueda ayudar con la lectura, se lo agradecería mucho. Es Eclesiastes 7, versículo 1 al versículo 7. Eclesiastes 7, versículo 1 al 7, dice, Más vale buen nombre que buen perfume, y el día de la muerte más que el día del nacimiento. Mejor ir a un duelo que a una fiesta, porque en duelo acaba toda vida humana, y el que aún vive debe tenerlo en cuenta. Más vale pena que risa, pues tras una cara triste hay un corazón feliz. Los sabios piensan en la muerte, los necios en la diversión. Más vale oír reprensión de sabio que escuchar coplas de necios. Como crepitar de cardos bajo la olla, así es la risa del necio. Y esto también es vana ilusión. La violencia ofusca al sabio, y el soborno pervierte la conciencia. Gracias, mi hermana. Allí, como primera cosa que menciona Salomón, es que un buen nombre es mejor que un costoso perfume. En los tiempos bíblicos, hermanas, era muy costoso o muy importante el perfume, el aroma. Yo creo que a lo mejor a una de ustedes se les vino a la mente lo que voy a mencionar. Pero había una mujer que tenía un perfume que era muy, muy costoso. Y ella prefirió abrirlo y derramarlo en los pies de nuestro Señor Jesús. Pero hubo alguien que no le gustó mucho esa situación que fue Judas. Él decía que era mejor que el perfume se vendiera para que ese mismo dinero se diera a los pobres. Pero ahí vemos en Juan 12, del 1 al 6, que realmente ese no era el propósito de Judas. El propósito de Judas es como él era tesorero. Él quería ese dinero para tenerlo él, ¿verdad? Vemos más adelante lo que sucede. Pero cada quien tenía un propósito diferente, ¿sí? María, esta persona, su prioridad era de que no importaba que ese perfume costara tanto, sino que era derramarlo en los pies del Señor. Su prioridad era el Señor. Y qué bonito derramar en los pies de alguien tan, tan importante y tan valioso que era él. Es buen propósito, digamos, el dar ese dinero a los pobres, pero realmente no era lo primordial que quería Judas, ¿sí? Otra cosa que menciona aquí Salomón es que es mejor la muerte que la vida. Y aquí yo creo que no, como le digo, no muchos están de acuerdo en esto. Porque cuando alguien, una mujer da vida, es algo hermoso, ¿verdad? El ver ese nuevo nacimiento de esa criatura. Y cuando una persona muere es realmente triste, ¿sí? La ausencia de esa persona. Pero, hermanas, cuando la persona muere en el Señor, hermanas, es momento de gozo, es momento de gloria, hermanas, porque esa persona ha terminado su carrera, ha terminado esa batalla por la que fue enviado, por la que estuvo aquí, ha terminado esa batalla, ha terminado esa carrera. Y debemos, en lugar de ponernos tristes, debemos de ponernos gozosos, contentos, cuando la persona ha muerto en Cristo. Cuando la persona ha muerto fuera de él, bueno, ahí sí ya es otra cosa diferente, porque, pues, obviamente, sí se pone uno muy triste por las situaciones. Pero aquí dice Salomón que era mejor la muerte que la vida. Otra cosa que él menciona también es que era mejor ir a un funeral que a un banquete. Los banquetes sabemos que es de celebración, cumpleaños, son momentos muy bonitos, momentos que recordar, momentos de disfrutar en la familia. Pero él decía que era mejor ir a un funeral que a un banquete, una fiesta. Porque en el funeral, hermanas, nos hacemos esta autoevaluación, nos analizamos nosotros completamente si realmente estamos haciendo las cosas bien. Porque nos damos cuenta, hermanas, que no tenemos la vida comprada. Que en cualquier momento, así como la persona en la que asistimos al funeral falleció, nosotros también en cualquier momento podemos irnos, pueden llamarnos. Y es el momento de autoanalizar realmente si estamos bien delante de nuestros oídos. Por eso él dice que es mucho mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. La cuarta cosa que él aquí menciona también es que es mejor recibir un regaño, recibir una advertencia, que el oír cualquier otra cosa, ¿sí? Que era mejor el recibir ese regaño. A veces no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos llame la atención, pero es una manera de corregir nuestra vida, de corregir lo que estamos haciendo mal para hacerlo mejor, ¿sí? Yo siempre digo, porque a mí me gusta hacer cosas, me gusta todo y siempre digo, siempre acepto críticas, ¿sí? Porque es algo para mejorar, ¿sí? Si de repente alguien, no, pues sabes qué, le faltó esto otro, ok, bueno, pues es algo para mejorar, lo voy a mejorar, ¿sí? Es mejor recibir el regaño o la advertencia que oír cualquier otro tipo de cosas. En este punto, hermanas, vemos que las situaciones realmente como son. Para poder encontrar ese propósito correcto de la vida, tenemos que ver las situaciones tal y como son. No desviarnos, no ver otras cosas, hay que ver las cosas tal y como son. Vemos que algún día nos tenemos que ir y hay que analizar todo esto como está, ¿sí? Otra cosa, hermana, que podemos ver para tener el propósito correcto de la vida es aplicar la sabiduría. Hermanas, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de Dios para tener esa percepción de la vida. Sí, aquí vemos, hermanas, Salomón, que es una de las personas, vuelvo a repetirlo, muy sabia. Él llegó a algún punto de su vida en no aplicar correctamente la sabiduría. Y eso lo vemos en Ecclesiastes 7, 23 al 25. Ahí Salomón dice que él no aplicó la sabiduría correctamente. Sí, hermanas, Dios creó al hombre recto, pero el hombre ha buscado sin fin de maneras, hermanas, para desviarse del objetivo, para extraviarse, hermanas. Si tan solo, hermanas, escucháramos la palabra de nuestro Dios, si tan solo escucháramos a él, que es nuestro creador, muchas cosas fueran muy diferentes. No escuchamos realmente a nuestro Dios lo que nos dice. Y aquí, hermanas, es aplicar bien la sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que él nos habla, que él nos menciona. ¿Sí? Escucharlo a él. ¿Sí? Aquí, hermanas, la sabiduría, perdón, no va a venir por arte de magia o de la noche a la mañana. La sabiduría va a venir dependiendo lo que nosotros nos enfoquemos, lo que nosotros le demos el tiempo, hermanas, para poder tener, obtener esta sabiduría. Y la sabiduría esta, mis hermanos, la vamos a obtener solamente de las escrituras. De ninguna otra manera la vamos a obtener más desviñando las escrituras. Es la única manera de que vamos a obtener esa sabiduría que viene por parte de las escrituras. ¿Sí? Y sobre todo, hermanas, enfocarnos en obtener la sabiduría, pero al tener la sabiduría, aplicarla de la manera correcta. No desenfocarnos del propósito o de lo que Dios está tratando de decirnos. Hacerlo de una manera no adecuada, de desviarnos de los mandatos y estatutos de nuestro Dios, sino aplicarla de una manera correcta. Es aplicar la sabiduría de nuestra vida para poder encontrar ese propósito, ese propósito correcto de la vida. Otra cosa, hermanas, que podemos ver para poder encontrar ese propósito correcto de la vida, es considerar el resultado del tiempo. Sí, vemos, hermanas, atletas, atletas que ellos, su prioridad es el entrenamiento. Sí, vemos que ellos se levantan a las cinco de la mañana y empiezan a correr, empiezan a cansarse, empiezan a dar todo su esfuerzo que ellos puedan tener. Tienen una alimentación correcta, tratan de hacer que su cuerpo resista a eso, pero lo hacen con un propósito, que es llegar a la final de la carrera. El atleta todo lo que hace, lo hace para llegar al final de la carrera. Todo el cansancio, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las cosas que tiene. O sea, poner en segundo lugar, no hacerlo prioridad. Todo eso, hermanas, tiene un propósito, que es el llegar a la final, el llegar a terminar esa carrera. Igual manera nosotros, mis hermanas, debemos de considerar el resultado del tiempo. ¿Y cuál es el final de esta carrera, mis hermanas? Es estar con nuestro Dios, ¿sí? Estar con nuestro Dios, a terminar esa carrera por la que estamos aquí. Es estar con nuestro Dios, llegar a tener esa corona de la vida que Él nos da. El llegar a estar en ese lugar de descanso, esa es nuestra meta, nuestro final a llegar. Y vemos, hermanas, lo vimos anteriormente, que las cosas que se nos presentan en la vida, no tenemos nosotros ese control de las cosas. Pero no porque no tenemos ese control de las cosas, quiere decir que no vamos a luchar. Dios nos ha regalado oportunidades, nos ha regalado a lo mejor dificultades, pero también nos ha dado esas herramientas para seguir trabajando y luchando para llegar a ese día. Para llegar a este propósito final, que es llegar a estar con nuestro Dios. Hermanas, no sé si me pongo un tiempo muy rápido, pero algo, hermanos, que vemos como conclusión de esto. Vimos, hermanas, cómo llegar a tener el propósito correcto de la vida. Y como primera cosa, hermanas, vimos ver las situaciones tal y como realmente son. Sí, no queremos ver realmente las prioridades. Nos queremos ir a lo mejor por lo fácil, por lo básico, no enfocarnos en realmente lo que es, lo que realmente importa. Pero hay que ver las situaciones tal y como Dios nos las presenta para poder encontrar ese propósito, el propósito correcto de la vida. Y como segundo punto que vimos, hermanas, fue aplicar la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, mis hermanas, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría, mis hermanas, la vamos a obtener solamente estudiando y viendo los mandatos de nuestro Dios. No la vamos a obtener de otra manera, sabiduría que viene, porque viene por parte de Dios. No viene por ninguna otra manera, no viene por ninguna otra forma, sino que viene por parte de Dios. Sí, hermanas, como tercer cosa, vimos que fue considerar el resultado final. Sí, analizar, considerar ese resultado final. ¿Cuál es ese resultado final? Es estar con nuestro Dios algún día. Cuando el Señor nos llame, mis hermanas, que la familia de nosotros no esté triste pensando que no vamos a estar con nuestro Dios. Que pensando que algún día que el Señor nos llame a ellos no nos vamos a poder ver. Sino que, hermanas, que ellos estén contentos, hermanas, de que realmente vamos a estar con nuestro Dios. Sí, tenemos que ver ese resultado final, tratar de alcanzar ese resultado final, seguir luchando día con día para llegar a ese resultado final, que es estar con nuestro Dios, estar en ese lugar de descanso que yo creo que todos anhelamos, que todos deseamos. Y por eso realmente estamos aquí, porque si no nos importara el estar algún día con nuestro Dios, realmente no asistiríamos a este tipo de reuniones aquí con nuestras hermanas, o no asistiríamos a cualquier otra actividad de la iglesia, sino que hiciéramos cualquier otra cosa no haciendo prioridad. Hermanas, estos temas nos ayudan a plantear nuestra vida, analizarnos, autoexaminarnos, si realmente estamos haciendo las cosas bien, si realmente vamos por ese propósito de la vida, por ese propósito que Dios nos ha dado, si realmente vamos por el camino correcto, si realmente estamos aplicando los estatutos y los mandamientos de Dios para poder llegar a ese camino. Estos temas, hermanas, nos sirven para eso. Y los temas que hemos visto anteriormente y los que vamos a ver más adelante, son temas, hermanas, que nos ayudan para poder analizar y tener ese propósito en la vida. Sí, hermanas, no hay que hacerlo por rutina, hacerlo como algo que se tiene que hacer. No, hermanas, porque perdemos el verdadero significado del estar aquí. Y si no hay un significado por el estar aquí, realmente estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la vida, lo que Dios nos da día con día, lo estamos perdiendo, lo estamos realmente echando a la basura, porque no estamos haciendo, o solo estamos llegando a ese propósito. Sí, hermanas, las invito, hermanas, a autoexaminarnos, a autover realmente qué es lo que estamos haciendo. Las invito, mis hermanas, a seguir trabajando por este propósito que Dios nos da para poder seguir adelante, mis hermanas, para poder luchar y llegar a eso que Dios nos ha dado. Sí, no hay que perder el tiempo, no hay que desechar lo que Dios nos ha dado, sino seguir adelante, mis hermanas, día con día. Sí, hermanas, estoy realmente muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero en Dios, más adelante, me permita estar de nuevo con ustedes. El estar aquí, hermanas, enfrente o delante de ustedes, nos ayuda a nosotras, como expositoras, nos ayuda a nosotras, porque antes, hermanas, de presentar ese tema aquí con ustedes, este tema lo aplicamos nosotras, lo analizamos nosotras, nos concentramos en eso y vemos realmente cómo seguir adelante. Estos, el estar aquí, hermanas, la verdad, ayuda demasiado en nuestra vida espiritual, ayuda mucho. Sí, y el estar ustedes también ayuda mucho. Hermanas, estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, hermanas, por haber estado en este lugar, en este espacio, por poder apartar un poco del tiempo que Dios nos da, porque recordemos, nos da 24 horas, pero hay que aprovecharlas al máximo que Dios nos da. Sí, no importa las edades, hermanas, no, ya estoy cansada, ya estoy grande, no, mis hermanas. Yo aquí miro, hermanas, que, que, que les gusta estar aquí, que, que con gusto, con gozo, cantan alabanzas. Hermanas, no importa la edad. Lo que importa más es seguir adelante día con día. Sí, hermanas, Dios me las bendiga grandemente y espero volver a estar con ustedes. Dios me las bendiga. Amén, gracias, hermana Maraini, por compartir con nosotros esta palabra de nuestro Dios. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, me está como que fallando, hombre, aquí. Este, gracias por compartir con nosotros palabra de nuestro Dios y, como bien dices, las más, este, las más necesitadas, nos damos cuenta que las más necesitadas somos nosotras cuando nos preparamos. El compromiso que tenemos de compartir la palabra de nuestro Dios nos hace estudiar a profundidad, estudiar y analizar la Biblia. Yo quisiera, hermanas, a todas las que están conectadas, darles ese tiempo de compartir, pero no, hermanas, por tomar una pantalla ni por, dijo alguien los cinco minutos de fama, no, hermanas, eso no tiene que ver con nosotros. Pablo era un siervo del Señor, mismo Jesús se presentó como un siervo del Señor, pues usted y yo, ¿por qué nos vamos a creer mejor que ellos? Ni aunque usted tenga un doctorado, hermana, oígame bien, de los estudios podemos tener una licenciatura en ingeniería, podemos tener maestrías, especialidades, lo más alto doctorado, ¿sí a quiénes los tiene? Porque Dios le da la capacidad, el dinero o los, ¿cómo se dice? El tiempo y las becas. Pero, hermanas, delante de Dios eso no es importante. Lo importante es servirlo. Y si así como nos preparamos, porque vamos a tener ese compromiso, también nos preparamos, aunque no vayamos a ir a tener detrás de una pantalla, hermana, para nuestro Dios es más hermoso cuando nosotros nos sentamos a compartir lo que hemos aprendido, incluso con nuestros niños. Incluso con nuestros hijos. Hablarlo en la mesa con nuestros cónyugas, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Es hermoso poder platicar de nuestro Dios. Y, hermana Mariani, amo, me encanta que lo disfrutes. Me encanta que nos dices y que tengas en tu corazón el deseo de volver a compartir, hermana, la sala está abierta. Platicamos, nos ponemos de acuerdo, Dios mediante. Yo no sé qué va a pasar mañana, siempre les he dicho. Bueno, este, si Dios me llama, pues ahí ustedes arréglenselas como puedan. Mientras, cada día que me dé, yo le pido a Dios que me ayude a servirlo. Sé que fallo, sé que peco, sé que a veces soy negligente, sé que a veces lo que hago no es suficiente, pero sigo, sigo, sigo insistiendo y no volver atrás. Hermana Mariani, Dios te siga bendiciendo. Un abrazo para ti. Un saludo también para tu esposo, para la iglesia y donde se congregan. Y, pues, el significado de la vida, hermanas, no es otra cosa más que entender la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. No es otra cosa más que cada vez que tú despiertes y abras tus ojos, dale gracias a Dios por esas cuatro paredes que tienes. Si Dios te ha concedido un cónyuge, dale gracias a Dios por ese cónyuge. Si ese cónyuge ya te tiene así de tantos problemas, ora por él. Y si hay que tomar decisiones, también ora por esas decisiones que tengas que tomar. Si tienes hijos, aunque nos rieguen las cosas, dale gracias a Dios, porque hay personas que anhelan tener a un hijo y no lo tienen. Entonces, seamos conscientes de lo bendecidas que somos. Dijo alguien por ahí, a veces venimos ocho horas cansados de trabajo, pero es más triste regresar después de ocho horas de andar buscando trabajo y también cansado. Entonces, volvamos y miramos las bendiciones de nuestro Dios. Cuando empieces a sentir tristeza, cuando empieces a sentir desánimo, cuando empieces a sentir que hay toda rutina, ya estoy harta, te aseguro que no es Dios el que pone eso en tu corazón, hermana. Se llama Satanás, padre de mentira. Y se mete así como la humedad se te mete a la casa, para cuando acuerdas, ya te tumbó la pintura y no te diste cuenta que se estaba filtrando. Así es Satanás con nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? El significado de nuestra vida debe de ser Dios. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Hermanas, tenemos una alabanza. El canto lo estará dirigiendo nuestra hermana María Gardea y se titula Adelante en la batalla. Adelante, hermana María Gardea. Adelante, hermanas. Adelante en la batalla. Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy grande el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante, valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier. Mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, luchas siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante, valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha a otros que quieren caer y llevados, por el viento cruel se dejan ya vencer. Adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado y Él será tu protección. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante, valor se necesita para poder vencer. Para honra y gloria de Dios, hermano, Dios les bendiga. Amén, gracias, hermana María, por entonar la famosa alabanza. Hermana, nuestra hermana María de mí nos hablaba de la sabiduría. ¿Sabían que hay esa sabiduría que es terrenal? ¿Sabían que hay esa sabiduría que es diabólica? ¿Han escuchado hablar de esa sabiduría que es animal? No piense usted que yo estoy inventando. Búsquela, búsquela la palabra. Y se da cuenta, hermanas, que hay una sabiduría que no procede de lo alto. Hermanas, si alguien tiene Santiago capítulo 3, verso 15 al 17. Santiago capítulo 3, verso 15 al 17, que lo pueda leer. ¿Alguien tiene? ¿Es grima? Santiago 3, verso 15 al 17. Yo lo tengo. Santiago 3, verso 15 al 17. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana Vero, por leer esta porción de la palabra. Hermanas, las invito a entonar una alabanza. Este canto se llama La Sabiduría que viene de Dios. Y dice así. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Si quieres vida en armonía, en tu ser debe estar. Pide a Dios que te dé sabiduría de parte de él, porque la que el mundo da seguro te condenará. En tu conducta debes mostrar pureza y amabilidad, misericordia y frutos de amor. Es la sabiduría que viene de Dios, aquel que encuentra sabiduría, su camino es de paz. Y Dios le tiene en grande estima, bendiciones tendrá. Pide a Dios que te dé sabiduría de parte de él, porque la que el mundo da seguro te condenará. En tu conducta debes mostrar pureza y amabilidad, misericordia y frutos de amor. Es la sabiduría que viene de Dios. Si tienes celos y amargura, Dios esperando está, que en oración le pidas ayuda, sabiduría dará. Pide a Dios que te dé sabiduría de parte de él, porque la que el mundo da seguro te condenará. En tu conducta debes mostrar pureza y amabilidad, misericordia y frutos de amor. Es la sabiduría que viene de Dios. Amén, hermanas. Hermanas, vamos a ir en oración a nuestro padre. Estará a cargo nuestra hermana Edith de esta oración. Adelante, hermana Edith. Yo creo que sacó el internet, hermanas, a nuestra hermana Edith, porque no la veo hace un momentito. Aquí estaba. Este, bueno, vamos, vamos a ir a nuestro padre en una oración. Vamos a orar, hermanas. Amado señor y padre, venimos delante de su presencia, agradeciendo cada bendición que usted nos da. Gracias, padre, por el don de la vida. Gracias por la salud. Gracias por nuestros seres amados, por darnos un lugar donde vivir y proveer el sustento para nuestras familias. Gracias, padre, por darnos su palabra, por darnos la oportunidad, señor, de que en los países en los que nosotros estamos podemos tenerla con nosotros y podemos estudiarla. Gracias porque nos da la oportunidad, señor, de entrar a las redes sociales y escuchar tu mensaje a través de hermanos, hermanas que se preparan y que nos comparten, señor, más de ella. Gracias, padre, porque nos has dado una libertad en ti, no para convertirla en libertinaje y para faltarte al respeto, señor, sino para saber, padre, que aún en la adversidad, aún en las pruebas, señor, sabemos que tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, padre, bendito, porque tú has suplido nuestras necesidades conforme a tu voluntad y seguimos poniendo en tus manos, padre, aquellas otras que aún no se han resuelto, señor, pero confiamos con plenamente que tú estás en control. Padre bendito, te rogamos que bendigas a cada una de nuestras hermanas que nos hemos conectado, aquellas que más tarde estarán escuchando tu mensaje, padre santo. Sé con ellas y sobre todo, padre, pon en nuestro corazón ese deseo de seguirte sirviendo, de seguir meditando en tu palabra, de seguir, señor, aprendiendo, señor, y sobre todo, aplicando lo que hemos aprendido. Señor, sabemos que tú nos has llamado para proclamar el evangelio, nos has llamado, señor, para compartir lo que tú, las bendiciones que tienes y el plan de salvación para toda la humanidad. Ayúdanos, señor, a no desviarnos. Ayúdanos, señor, a buscar siempre seguirte a ti y hacer tu voluntad, señor, y no estar persiguiendo al hombre, no estar confiando en el hombre, porque tu misma palabra dice que somos malditos cuando ponemos nuestras confianzas en los seres humanos. Padre eterno, es hermoso saber que podemos hablar contigo. Es hermoso saber que cuando necesitamos, señor, llevar ante ti alguna duda, alguna necesidad, algo que nos angustia, señor, tú estás listo para escucharnos, padre, y que tú tienes una forma perfecta para responder. Gracias, padre bendito, por eso. Gracias, señor, porque nos estás día a día abriendo nuestros ojos, señor, para seguir descubriendo y viendo, señor, lo maravilloso que eres. Te ponemos en tus manos las necesidades de tu iglesia, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en carencia, aquellos que están pasando cualquier dificultad, padre bendito. Señor, en tus manos ponemos especialmente a nuestros hermanos en la fe y te rogamos por aquellos que no te conocen, señor, para que pronto ellos puedan escuchar tu mensaje. Y si nosotras somos el medio que tú quieres usar, úsanos, padre santo, pero ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. Ayúdanos también a pasar las afrentas. Ayúdanos, señor, a que algún mal comentario, alguna mala actitud, señor, a veces somos nosotros quienes lo convertemos. Perdónanos, padre eterno y ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, pero también te pedimos que nos ayudes a pasar adelante esas situaciones. Dice tu palabra que el amor cubre multitud de pecados, pues ayúdanos, padre, a amar más, aun cuando hay injusticias. El ejemplo mayor que tenemos de que vivió en justicia ha sido tu amado hijo, señor. Entonces lo que nosotros vivamos no es nada, pero ayúdanos, padre bendito, para sostenernos. Cuando nuestras fuerzas sientan que se caen, cuando el ánimo siente que se viene abajo, señor, tú sosténlos. Ayúdanos, padre santo, a seguir adelante. Bendice a mi hermana Amreaini, bendice a su familia y gracias, señor, por poner en su corazón el deseo de compartir. Te rogamos por cada una de nuestras hermanas que estarán trayendo mensaje durante estas semanas en cualquier sala. Que sean ungidas, señor, por ti. Que las palabras que salgan de su boca, padre bendito, sean palabras que tú has puesto. Ayúdanos, señor, porque te necesitamos y gracias por amarnos. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús te rogamos por todo esto. Amén. Hermanas, pues, gracias a cada una que se conectó. Este, si tienen oportunidad, el día de mañana estaremos nuevamente conectadas a través de esta página, de este portal de Zoom, por la plataforma de Pali Martínez, edificándonos entre mujeres. Esta está a través de Facebook. Hay un link también en YouTube, edificándonos entre mujeres, Pali Martínez. Hay que poner ambas o toda la frase, hermanas, porque si no aparecen muchas Pali's. Este, ahí estamos, hermanas, con la idea de seguir compartiendo más temas. Que se queden grabados estos mensajes. Sabemos que esto, esta plataforma está pensada para mujeres. Así dice el nombre, edificándonos entre mujeres. Temas expuestos por mujeres para que sean de edificación, incluso, pues, exhortación y corrección también para nosotras. Siéntase con la libertad de compartirlo con alguien más. Si alguno de los temas que usted ha escuchado ha sido de edificación para usted y de repente Dios le pone en su mente, en su corazón, alguien más, compártaselo a otra mujer que pueda necesitarlo. Los temas guardados no sirven, hermanas. Ahí no, no sirven de nada, pero compártanlos con la libertad. Hermanas, el día de mañana, entramos a nuevo mes, el día de mañana, martes primero de agosto, será nuestra hermana Mabel, Mabel Suárez, quien estará compartiéndonos palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Mabel, bueno, algunas la conocen, ella es originaria de Victoria, Tamaulipas, está radicando aquí en los Estados Unidos. Este es una hermana, bueno, que le decía yo hace ratito en un mensajito. Me encanta verla, tiene una sonrisa muy tierna, tiene una forma para hablar muy dulce también y ella pues estará compartiéndonos. Bueno, ella es maestra en lo secular, es maestra de preescolar, tiene mucha experiencia trabajando con niños y tiene muchas ideas, hermanas. Y el tema que ella nos estará desarrollando es un tema que urge a nosotras como mujeres adultas, es preparar nosotras, prepararnos y ser conscientes de la importancia que es enseñar a los pequeños. El tema será un corazón para enseñar, será nuestra hermana Mabel quien estará compartiéndolo. Así es que prepare su cuaderno el día de mañana, prepare su corazón también, hermana, porque hay mucho que aprender. A veces creemos que ya no tenemos nosotros que enseñar, ya estoy grande, ya no puedo y no es así. Acuérdese que muchas veces Satanás hace eso, nos quita las buenas intenciones, pero pongámoslas en manos de Dios y va a ver que él nos va a hacer que actuemos. Hermanas, pues que Dios las bendiga, me voy a retirar de la plataforma de Facebook. Recuerden seguir orando unas por las necesidades de las otras y sobre todo, hermanas, procuremos ser más justas, dice Santiago 516, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga, nuestras hermanas que están en.